En una circunstancia muy complicada para el Perú, enlace este libro, la presidencia ficticia, yo terco como soy, digo las presidencias ficticias, porque han habido varias que aparentemente son ficticias como lo estamos viendo. En el colofón, en la parte final de su libro, dice, la presidencia del Perú no solo está tan desprotegida que pierde fácilmente el sentido de la realidad, volviéndose ficticia, sino quien la encarna, el presidente, también corre el riesgo de terminar siendo ficticio. O sea, ¿quién pone a PPK en el poder? Lo pone la Asociación de Bancos, lo pone en las FPs, porque son poderes fácticos, lo pone en los medios de comunicación, resulta evidente que los medios de comunicación estuvieron con PPK y no con Keiko. ¿Lo pone en Montesinos? Porque que me vengan a mí a decir que no se filtró pues el video de Montesinos hablando por teléfono con una parrilla, pues Juan, eso tiene que haber sido el propio Iván Tumala. La orden de inamovilidad para que las Fuerzas Armadas no voten por Keiko también la dio el gobierno de Humala. Entonces, estamos ahorita con los escándalos de Toledo y Odebrecht y sale Elian Carpa a decir, yo sea lo que tú te dedicas. Y vemos a un presidente dubitativo al inicio de su mandato ese mes diciendo, no, lo de por si acaso lo de Odebrecht no todo es delito, hay que ver qué cosa podemos seguir, Grañi Montero. Entonces, ¿realmente PPK también puede caer en esta ficción de la presidencia? Mira, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski tiene una disyuntiva sumamente seria y que llama a su responsabilidad como presidente y como jefe de Estado. O él comanda un liderazgo de Estado para que este tema de Odebrecht y de la corrupción vaya donde tiene que ir, no importa cuáles sean las consecuencias, como está pasando en Brasil, no importa. Te quedarás sin sistema político, pero habrás hecho lo que tienes que hacer o te llenas del temor de que la sola presencia de Toledo acá, una vez concluida con éxito una extradición, si se da el caso, no, perturbe la situación interna. Y que todo lo que tiene Ollanta Humala también como judicialización lo perturbe más, de tal suerte de que tú te veas prácticamente como un Perú en caos. Hay que, tiene que escoger. Yo no quiero invadir el tema que vamos a hablar luego con Víctor Andrés Ponce, ¿no? Pero yo veo un presidente que está grogui. ¿Qué cosa es grogui? Cuando tú estás boxeando y te meten varios golpes. Mariado. Y estás mareado como que no entiendes el sentido de la realidad, porque lo de PPK él pensó que iba a fluir, porque era el gobierno de las inversiones y del dinero, lleno de economistas, que considera, tiene una visión economicista de la vida, decían que con el IGB y con las inversiones ya listo, vamos para adelante. Y ya, pero resulta que el tipo está inmerso en un problema político inmenso. ¿Por qué razón? Porque no tiene cómo desligarse Ollantinadín, no tiene cómo desligarse sus amigos, los más llamados caviares. Los compromisos. Tiene al ministro que tiene una agenda notoriamente caviar, el primer ministro. O sea, es evidente que el primer ministro ha puesto a su amigo caviarón torne, ¿no es cierto? Íntimo amigo hasta de la infancia de Basombrío y del propio señor Gino Costa. Que son pues caviares, Basombrío, caviar en interior. O sea, ya tienes interior, economía. Defensa de cultura pasa Nieto Montesinos a defensa y mira los problemas que hay. Pero la señora Marisol Pérez Tello, que le enmienda la plana al presidente a las 24 horas que él habla de un intuito, le dice ¡No se puede! ¡Bloom! La ministra de la mujer es evidentemente toledista y no se la puede sacar de encima, es evidente. Pero mira, cuando... Y así suman de 3, 4 ministros más. Mira, mira, ¿cuánto dura? Dura como un flash, como un fogonazo de fotografía. Dura las palabras de Fugimori, de Pedro Pablo Kuczynski cuando dice ¡Volteemos la página! No son... no es cualquier frase. ¡No! Voltear la página no es cualquier frase. Lo estaba diciendo por alguna razón, ¿no? Pero como un flash y un fogonazo fotográfico, eso se esfuma. ¿Te das cuenta? O sea, fue jefe de Estado por instantes. Y luego pasó atrás y el jefe de gobierno con sus ministros están adelante. Además, ministros que tampoco tienen todo el peso que debieran tener. Pero yo a veces digo que los ministros tienen más peso que él. Voy a poner varios ejemplos. Bueno, bueno. Perdón, sale el señor Kuczynski a decir que va a reducir el IGB. Reducir el IGB, reducir el IGB, reducir el IGB. Y en eso, entre Zavala y Torne, terminen diciendo que no, que ya no van a reducir el IGB. ¡Bum! Estamos hablando de política económica central. ¡Bum! Lo desdicen. Y es algo pues que se han gastado pues ríos de tinta de líderes de opinión, ¿no es cierto? Hablando del tema del IGB, ¡Bum! Después hablan del tema más reciente, digo, la reconstrucción. SAR, no SAR, SAR, no SAR. En un mes nos han quitado y nos han puesto los Ares. Y ahora resulta que va a ser SAR, pero el propio PPK dice que hay que darle importancia a los alcaldes y los presidentes regionales que él mismo dijo, él, no otro, dijo que eran choros en potencia. Después este tema ultimito de Fujimori es volver a poner en el candelero algo que agita las aguas, ¿no es cierto? De manera inoportuna porque si vas a invitar a Keiko para tratarla como la hija de Fujimori y vas a soltar la idea de que vas a hacer un gran debate nacional sobre algo ya mil veces debatido que es el indulto a Fujimori y sale tu ministra de justicia, la asesora legal del presidente, dice no puedes, reitero yo, ¿quién manda en el Perú? ¿Manda PPK? ¿Manda Marisol? ¿Quién manda? ¿Por qué tenemos todo esto tan desordenado, tan caótico? Y te escuchaba en la hora anterior hablar de la necesidad de establecer la pena de muerte y que Keiko Fujimori tiene en sus manos, por la mayoría en el Congreso, de impulsar un cambio de esa naturaleza, una reforma. Precisamente el Fujimorismo, con su mayoría, está para institucionalizar políticamente el país porque no está institucionalizado, todo está construido a medias o al revés. Porque mira, de Fujimori para acá hemos institucionalizado la economía, la estructura fiscal, contribuciones, todo lo que tiene que ver con la economía y las finanzas, ¿no? Pero todo lo demás lo tenemos dañado, a fin. Necesitamos una reforma política, no reforma electoral para votar ya a partir del 2018, como ya nos estamos preparando, ¿no? Mira, Juan, el simple y tristísimo hecho, porque acá todo el mundo tiene sus odios y sus enemigos políticos a uno más grande que el otro. Para uno será Fujimori, para otro será Alan García en el ranking del odio, pero ahí nomás aparece Toledo en el ranking del odio, va con cuarto puesto, a riesgo de ser medalla de bronce o ya en tu mala, y pasado mañana va a ser PPK. Pero acá lo que nos estamos jugando es lo siguiente, que el común de los peruanos piensa que el presidente de la república es coimeable, que alguien con mucha plata, que se llame Odebrecht, Camargo Correa, o gobiernos extranjeros, el gobierno de Japón le pagó a Fujimori, mañana va a decir que los gringos le pagaron a Alan García para que haga el TLC, el gobierno de Venezuela se ha metido en nuestras elecciones sin asco, o sea, han comprado al presidente. Fili, pero ¿por qué ocurre eso? Porque la estructura presidencial te permite que con el presidente se cierre el negocio privado, eso no está bien. Pero discúlpame, Juan, el presidente, a ver, Toledo, o sea, yo te pregunto. Toledo cierra el negocio con Odebrecht, siendo presidente de la república. Pero perdón, pero no lo cierra solo. ¿Quién era ministro de Economía? PPK. ¿Quién era presidente de Proinversión? PPK. ¿Quién sale de ministro de Economía y termina siendo premier? PPK. ¿Y quién termina heredando el ministro de Economía? Zavala. Y cuando viene y cuando sale este señor, llámese Toledo, ¿quién hereda el ministro de Transportes y Comunicaciones que veía supervisada las obras de Odebrecht? La hermana de Zavala. Y en este gobierno, ¿quién era la representante financiera del consorcio de Chinchero? La otra hermana de Zavala. Estamos siendo un club de amigos. Por eso, Philip, cuando la estructura de poder está para que el presidente haga lo que le venga en gana, haga lo que le plasca, cuando esa estructura está hecha así, todos los demás son secretarios, todos los demás son mayordomos y todos los demás trabajan para que el presidente cierre ese negocio. Ahora, lo cerró indecentemente, lo cerró indecentemente. Lo cerró corruptamente, lo cerró corruptamente. Pero la estructura le permite ser lo que le plazca. Y estamos en una situación de tirantes tal, ¿no es cierto?, que nadie confía en nadie. Y en esta situación de tirantes, el que es presidente es Pedro Pablo Kuczynski. Tiene una ventaja frente a todos los demás. Kuczynski, muy probablemente, no sobreviva los próximos cinco años. Estoy hablando en términos humanos, porque es un hombre de casi 80 años. Él no tiene futuro político, él no tiene que nombrar un heredero. Él puede hacer estas reformas centrales, ¿no es cierto?, y pasar a la historia como el presidente que legó algo. Por supuesto. Por supuesto. Porque si no va a ser el encubridor de cuatro otros presidentes. Va a ser el presidente ficticio, o sea, el presidente que ha jaloneado todo el mundo. Yo creo que en este momento, Philip, le están aconsejando al presidente de que trate de terminar esta fiesta más o menos relajadamente y en paz. Y eso no va a ser posible. Es muy complicado. Eso no va a ser posible. Vámonos a la pausa. Quiero sus llamadas. Hemos sido claros en establecer que han habido varias presidentas ficticias. ¿Qué opina usted? Opina en el arroba exitosa PE y, por supuesto, también el 251-94-22-467-4499. Estamos con Juan Paredes Castro. Pausa. Regresamos. En el Twitter de arroba exitosa PE hay alguien que se aventura a decir algo que la verdad es que no le falta la razón, ¿no? O sea, tú eres tan señor y eres tan ponderado, Juan, que has hecho la presidencia ficticia. Cuando para que todo el mundo nos entienda, tú has de ir a hacer un libro que era la presidencia bamba. ¿Estamos hablando de presidentes bambas? Para que todo el mundo entienda. 2-51-94-22-467-44-99. Presidente bamba, ¿no? Bueno, la sinonimia da para mucho, ¿no? Quique, me puedes buscar en el diccionario de la real, el significado de la palabra ficticio o ficticia, para ver si encalza con lo bamba. Que no es real, que es ficta también, ¿no? Porque a la hora y la hora, la selección es... Como cuando en una notaría se estuvo una venta ficticia. Bueno, pero entonces estamos hablando que la selección es una gran puesta en escena, ¿no es cierto?, donde supuestamente tenemos actores protagónicos, y donde uno vota por el galán Alan, por el galán PPK, por el galán Humala, y a la hora y la hora, la novia no se va con ese, se va con otro. Y la novia es el Perú. Y ese otro nadie sabe quién es, es un tipo con un antifaz. Acompaña mi libro una propuesta de rediseño y de reforma constitucional de la presidencia de Marcial Rubio, constitucionalista. Y varios constitucionalistas más con los que he hablado yo coinciden en una cosa, que nuestro diseño de sociedad, de Estado y de autoridad en el Perú se ha quedado a medio construir. A ver, que la gente llame para conversar con Juan Paredes sobre su libro La presidencia ficticia, elegantes, yo le hubiera hecho la presidencia a Bamba. Te voy a ponerte los auriculares, Juan, que la gente está llamando de todo el Perú, desde Huánuco, ahí están los auriculares Juan Paredes Castro, están llamando desde Huánuco, que nos escuchan en los 91.9, están llamando de Piura en los 90.7, de todo Lima y Callao 95.5, de la FM en Tumbe nos escuchan en los 94.3, en Tacna somos 98.1, en el Cusco somos 99.3, en Abancay 101.5, en Puno 107.1. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, Fili. ¿Qué tal? Fili, me llamó la atención tu programa y justamente quería aportar algo. Por favor. Lo que me llamó más la atención fue la declaración de este invitado, en que a partir del gobierno de Paneagua y Toledo se había formado un aparato de control y de interés político y de corrupción en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Y sería cuestión de hacer un programa y que invites a Genevi Caltoma y al juez Diestén. Bueno, al juez Diestén lo he invitado dos veces y no quiere venir, ya más no lo voy a invitar. Justamente Genevi Caltoma se da cuenta de esto, que hay un aparato y el juez Diestén siempre decía que hay una compradía del Poder Judicial y los antecedentes del señor San Martín, tú recuerdas muy bien los audios de Chavín de Huatar, como el juez San Martín... Correcto, pero te cuento algo, te cuento algo. Pero también los antiapristas dicen que antes de Fujimori el APRA manejaba el Poder Judicial y después viene Fujimori y queda claro que Fujimori también toma el Poder Judicial. Pero a la hora y la hora, entonces quiere decir que hay poderes superiores al presidente o poderes con los que pacte el presidente para hacer esto. Sigamos avanzando, 251-94-22, 467-44-99, porque como el Poder Judicial es la casa del Jabonero, por ahí va a caer Humala, por ahí va a caer Alan García, por ahí va a caer Toledo. Entonces todos tienen su guardadito, por decirlo así. 467-44-99, ¿hay presidencia Bamba en el Perú? Buenos días. Buenos días, soy la señora Lidia. Señora Lidia, ¿cómo está? La dejo con Juan Paredes Castro. Bueno, yo lo único que yo quiero opinar acá es que tantos años nos han venido envenenando, a todos nosotros, con el cuento de Fujimori, Montesinos, Fujimori, Montesinos. Y mira lo que vienen los gobiernos haciendo, señores. ¿Se da cuenta? Engañado por Toledo, por Hugo García y por Humala. Mira la cochinada que está en Perú, ¿cómo está? En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Si Fujimori ha dejado todo prácticamente la mesa tendida para todos aprovechar, pero mira, todos han aprovechado los presidentes, que han llevado toda la plata. ¿Y en qué estamos ahora, señores? Lamentablemente todos son culpables, todos los que han estado en el gobierno. Bueno, esos serían ir a la silla eléctrica, porque ellos han permitido, sabiendo que han estado en sus gobiernos, ellos han permitido, todos estos señores, que ningún ministro, ninguno de estos, su gente, toditos son responsables de todo que el Perú está marchando así. Nos están dejando sin dinero. Tanta gente que necesita ahora que estamos con los huaycos, necesita gente que necesita y mira quién se lleva, se llena la plata. Ok, señora, gracias. Lo que pasa es que la señora también es parte de la polarización. Ella defiende a Fujimori, pero en tu libro, tú no es que atacas a uno y defiendes al otro. Tú estás hablando de la institución del presidente de la república, porque estamos hablando de cuando menos los últimos cuatro o cinco. O sea, ¿cuál es el hilo conductor de todos? En donde supuestamente tenemos un presidente presidencialista, perdón, un Perú presidencialista, en donde en teoría el presidente es casi un rey, pero estamos viendo que ninguno de los presidentes ha sido tan rey, que han habido poderes superiores a él. Yo estoy hablando de esa silla presidencial en la que tú, en lugar de ser eficiente, eres ineficiente. En lugar de conectarte con los órganos de poder que están debajo de ti, no estás conectado con ninguno. Y en lugar de ser tú la majestad del país por encima de los otros poderes como jefe de Estado, tampoco lo estás. Entonces, esa es la presidencia ficticia. Ese sillón presidencial, falsete. ¿No te das cuenta que para el gobierno de PPK es prácticamente imposible hablar de la tasa de interés de las tarjetas de crédito y los créditos de consumo? Esa es mala palabra. Cuando todo el mundo en el Perú tiene eso como agenda, la clase media, que es el 28% del Perú, debemos tarjeta de crédito. Todo el mundo eso lo tiene en su agenda. Y sin embargo, eso no lo habla este gobierno. Todo el mundo en el Perú está preocupado por la pérdida del consumo. Y eso, el consumo, la palabra consumo, fíjate, fíjense, para que no crean que yo estoy faltando a la verdad. O sea, tomen cualquier columna de opinión de cualquier analista económico, de cualquier diario, y chequenla. En los últimos dos meses, ¿dónde sale la palabra consumo? ¿Qué decir? Lo que la gente compra, lo que la gente come. La palabra consumo no existe para este gobierno. Los precios de medicina para el cáncer, por ejemplo. Los precios, la palabra precio y la palabra consumo está... Las tarifas... ¿Por qué? Las tarifas de los seguros. O sea, ¿por qué no se echó? Claro, porque son los poderes que lo llegaron. Entonces, ahorita en este momento, la tiran... Mira, para cerrar esta conversación, que la verdad es que es prácticamente imposible de cerrarla contigo, Juan. Esta tirantesca hay entre Nieto, Montesinos y Zavala. Y va sombrío. Estar siguiendo al ministro de Defensa. Como si todo el mundo no supiera que el ministro de Defensa tiene contrainteligencia. Si no, a Mariano González también le diría. No, me estuvieron siguiendo. No, hermano. Estaba con tu enamorada en la mano en la calle. Lo malo es que Nieto se queje de eso, ¿no? ¿Perdón? ¿Y Nieto se apellida qué? Nieto Montesinos. Pregunto. El día de hoy, Quique Bravo Prado, ¿puede salir una foto de Vladimiro Montesinos hablando por teléfono con una parrillita si sale la foto? Hoy. Ya no hay elecciones, ¿ah? Si te cae a ti la pepa de la foto de Montesinos hablando por teléfono y con una parrillita. Evidentemente la parrillita la tiene para recibir gente, pero es cierto. No hace parrilla para él. Pero digamos que al hombre le gusta la carne y hace su parrilla. ¿Quién te la da? Sí, claro. Te la tiene que... o los marinos o el INPE. Es de adentro de todas maneras. De adentro de todas maneras es. Discúlpame, yo soy de los que pienso que si Keiko Fujimori es narcotraficante hay que meter la presa. Reitero, si Keiko Fujimori es narcotraficante, tiene que estar presa. Porque si el día de mañana Keiko es presidente del Perú, vamos a volver a tener una presidenta ficticia porque está en manos del narcotráfico. ¿Dónde está el tema del narcoestado, hermano, que se fustigó en todos los medios de comunicación contra Keiko? Porque si el día de mañana Keiko gana, que puede ganar, vamos a tener una presidenta narca. Y ni Keiko se preocupa por encarar a esos medios de comunicación que eligieron narca. Entonces, de repente pasado mañana, Juan, tendremos otra presidenta ficticia en Keiko Fujimori la narca. Yo no creo que sea narca, pero parece que yo estoy más preocupado que él en demostrar que no lo es. Es que en la medida que se mantenga tal como está, Filip, en la medida que se mantenga tal como está la estructura de esta presidencia, que es una presidencia falsete, presidencia ficticia, las presidencias que vengan y se sucedan en el tiempo histórico, serán presidencias ficticias en el plural que tú manejas. Una llamadita más, una llamadita más, porque estamos hablando de un montón de presidentes ficticios. 8 y 59, la ultimita, estamos con Juan Paredes Castro. Gracias por llamar a Exitosa, la radio del Perú. Buenos días. Buenos días, señor. Hable un poquito más fuerte, señor. Lo escuchamos. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Sí, yo lo estoy escuchando sobre los caviares. ¿Qué significa ser un caviar en la política? No lo entiendo. A ver, yo te voy a contar rapidito. Es un grave error de Aldo Mariategui. Ese es un grave error. Comunista es comunista, socialista es socialista. Punto. Al llamar los caviares, los endulcoras. Es socialista, hermano, y comunista. Ya está. Pero están metidos en el gobierno. Tienen fuerza en el gobierno. Ese es el punto. Pero, en fin, Juan ha sido súper amable y la verdad es que este es un libro que hay que leer. Yo lo he estado ojeando, porque tú lo presentaste la semana pasada. Te lo he traído con una autógrafa. No, te agradezco. O sea, la idea es verlo, no con ojos de antifujimorista, ni con ojos de antiaprista. Pero tiene un subtítulo que lo quisiera que lo leas. Antifujimorista, ¿no? Es cuando la jefatura del Estado no está realmente por encima de la organización política del país. Eso es lo que no tenemos. Entonces, este libro, si tú hubieras sido más marquetero, le hubieras puesto la presidencia a Bamba. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque como todo se personaliza, acá estamos en riesgo real de confirmar que el señor Kuchinsky es uno más de los presidentes Bambas. Y él tiene la oportunidad histórica, PPK, por la edad que tiene y porque no tiene partido y no tiene heredero político, de cambiar para que él verdaderamente sea el presidente del Perú. O sea, no puede ser que sigamos viviendo en cantidad de cosas como tonterías, como nos dice Juan, que no hay plata para los doctores. Hace años nos dicen que no hay plata para los doctores. Hace años nos dicen que no hay plata para tal o cual cosa porque el equilibrio, la caja fiscal. Y hemos visto que se han robado miles de millones de dólares solamente en el tema de la construcción. Entonces, no es que no había, pues Juan, no quisieron que haya. Con motivo de ley del trabajo, Kuchinsky ha anunciado que van a mejorar las pensiones. Pero después, en dos días más, dirán que no hay presupuesto para eso. Pero hay para indeudarnos 5 mil millones de dólares en una refinería de petróleo que no tenemos. Entonces, ¿no hay? ¿Hay o no hay? Entonces, ¿por qué no emiten bonos para subir el sueldo a los jubilados? Porque para emitir bonos, PPK ha sido una bala. ¿No es cierto? ¿Por qué no emite? Porque el Perú no se endeuda 5 mil millones de dólares para que la gente coma bien los próximos 5 años. ¿Generas consumo o no? Ah, no, eso no. Porque rompe la caja fiscal. No sea algo malo. Juan, ha sido muy amable como siempre. Gracias por estar exitoso. Gracias, feliz. Vámonos a la pausa con Víctor Andrés Ponce. Yo me estoy jugando un almuerzo para todo exitoso a la red del Perú, ¿no es cierto? Porque yo he apostado a que lo de Fujimori va en serio. De que sí lo quieren llevar a su casa. De que hay un complot para sacar a Fujimori. O cuando menos un arreglo bajo la mesa. O cuando menos algo. Sin embargo, el señor Henry Bautista, maledicente, dice que todo es una gran mesida. Vamos a ver, Víctor Andrés Ponce, del lado de quién está. Y lo invitamos al almuerzo también, hermano, se dobló. Vámonos a la pausa y regresamos con la lamecida del indulto de Alberto Fujimori. Búscanos en Twitter como...